Con cuatro coleadores, habieron el torino y se vino el toro, se vino, verde, que te quiero, verde, verde Agroferretería e Inversiones Iron Bull, en la bonita, bella y pasadora, mixo con el toro El toro que va corriendo, que va raspando, que se lía, parto, templo, mi Dios, ojalá lo miró Rácatapún, chinchín, el toro se cayó, y a Carlos y Máximo, los propietarios, pa' que respeten papá